La campaña presidencial del año 2006, circularon muchos rumores en la prensa, muchísimos. Y yo, como buena sabueso, pues fui detrás de todos. Me había comentado una fuente muy confiable, de que Andrés Manuel López Obrador acababa de comprar una mega residencia en Bosques de las Domas, que es una de las zonas más caras en la Ciudad de México. Y que esta fuente conocía al notario, sabía exactamente quién había sido y bla, bla, bla. Entonces yo, como una periodista, pues que sea, pues curiosa, pensé, esa es la historia de mi vida. Porque si yo pudiera demostrar que este tipo que se hace pasar por algo muy honesto, y que yo voy en insurito, y que no pasa nada, que es un corruptísimo, que es un farsante, sería la historia que cualquier periodista quisiera contar, ¿eh? Porque yo soy la política, a mí no me importa, yo soy el pe, pe, pa. Yo lo que sea voy, si es corrupto, lo denuncio. Me pasé muchas semanas, fui a Registro Público de la Propiedad, fui a Busques de las Nomas, le di a mi fuente, por supuesto, a Daniel Jocano, no, es que a mí me habían platicado, pero no fue verdad. Yo he seguido los rumores de las fortunas, los de enriquecimiento de Manuel López Obrador, yo no digo que es infalible, por supuesto, no puedo decir que lo que yo digo, porque yo no lo encontré, no sea cierto, pero sí te puedo afirmar que yo, que presumo de ser una periodista experta en investigar temas de corrupción, que le encontré las cuagas a Fox, que le encontré los contratos a Manuel López Castagún, que exhibía a Juan Camilo Muriño, que le he encontrado las propiedades al secretario de Seguridad Pública Federal, General García Lula, que se supone nadie debería saber dónde vive, yo sé dónde vive, yo sé cómo se compra esa casa, te puedo decir que a Manuel López Obrador, yo, a Anabel Hernández, no he encontrado nada que tenga que ver con ese enriquecimiento ilícito del que se quería acusar, generar el rumor para desprestigiarlo, yo no he notado eso, por el contrario, yo he encontrado testimonios de gente que lo conoce, de gente que está en su cotidianidad, o sea, no de amigos amizcones o de qué sé yo, sino de gente que está en su cotidianidad, que incluso un empresario de Monterrey ha comentado que nunca había visto un hombre que viviera con tanta sencillez, y se nunca me había sentado en la mesa de ningún político de México, el que me ponga, ninguno, que viviera con tanta sencillez como Andrés Manuel López Obrador, y él dice que lo que sintió en su casa cuando fue a su departamentito este que tiene la comuna del Valle, cuando vivió con su actual esposa y con su pequeño, que cuando fue a esa casa lo que sintió era auténtico, sintió que no era un asunto posado, que era un asunto ficticio, sino que era un asunto auténtico. No sé lo que nunca me ha invitado, ni lo que me vi, pero no, eso es lo que es.